Quiero vueltas que acá te quiero, las ensayas brillando el sol Te despide la palomita, mi ganas para lo más bajo Chacolete la abuelita, pareciera el corazón Te despide la palomita, mi ganas para lo más bajo Chacolete la abuelita, mi ganas para lo más bajo Chacolete la abuelita, mi ganas para lo más bajo